A partir de diciembre, el crucero Grand Princess regresa con un itinerario de 10 días desde Los Ángeles con paradas en Cabo San Lucas, La Paz, Loreto y Puerto Vallarta. Esta empresa naviera forma parte de Carnival, que llega al destino los martes con el crucero Panorama, pero sale desde el puerto de Long Beach. El crucero ya había estado en el puerto con fines de mantenimiento y es el director de Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, Luis Villaseñor Nolasco, quien da a conocer la buena noticia. Estará operando solamente para este mes de diciembre y, bueno, para enero ya estará de reposicionamiento en otra ruta. Sin embargo, pues bueno, a esto da buenas noticias para todos los prestadores de servicios que dependen o que tienen un importante ingreso de los cruceros. Entonces, bueno, actualmente de la misma corporación de Carnival ya tenemos el panorama que llega todos los martes. Entonces, bueno, este mismo corporativo, pues se confirma el regreso de este gran barco. Por otro lado, afirmó que en este caso se es más estricto con las medidas de bioseguridad, ya que además la empresa exige el esquema completo de vacunación y pruebas que demuestren que no padecen COVID-19. Escuchemos a Luis Villaseñor. Los pasajeros de este crucero de Princes tendrán que tener con un esquema completo de vacunación dos semanas antes de su embarque, así como están usando mascarilla en los lugares de interiores y tendrán que presentar una prueba de PCR o antígenos no más de dos días antes también de zarpar. Entonces, están siguiendo las medidas de bioseguridad y que también aquí en destino se están reforzando para que tengan una visita segura los cruceristas. Cabe mencionar que en este mes de octubre llegará a puerto el crucero Holland y con ello incrementando la dinámica económica local, así como la derrama para diversos sectores de la ciudad. En lo que resta del año se espera que lleguen 52 cruceros a Puerto Vallarta. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.